Vamos con el siguiente, lo voy a sacar yo. Ah, no, ya la saqué, hace pancha. No, la Kikita no ha sacado. ¿Kikita? No ha sacado. Saqué, bueno, voy a sacar. Ya, bueno, saqué. Ahora va a hacer el Pisi, ahora va a hacer el Pisi. Ya, a ver, se puede. Te apuesto que sale Tauro. Es cuestión de signo de la candita tafal. Tauro, Tauro. Tauro. ¿Quién da más? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tauro. Le dio calor. Rambo está feliz, ¿eh? Gracias, Tauro. Parece broma el tema de Pisi, ya no lo voy a decir más. Tauro, le mandamos cariños a Martina, que vuelve el miércoles de la próxima semana. Que disfrute, que disfrute con sus hijos. Tu enfermo no me mandó ni un día saludos, Martín, pero yo sí te mando saludos. Oye, menos mal que yo le mandé saludos a Pedro, porque si no... No, yo le mandé uno nomás. Tú no le mandaste. Tauro, no tienes por qué preocuparte en exceso por asuntos económicos. No, 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 nada de preocuparse por eso. De lo que siempre ha salido adelante, Tauro, es de su economía. Es hora de llevar al cabo acciones que a otros ojos pueden parecer arriesgadas, pero que no lo son bajo tu criterio. Sigue el dictado de tu intuición. Sigue ese camino. No te vas a equivocar y sobre todo este fin de semana comparte con tu familia, con los pequeños, con los nietos, con los hijos, con todo y entrega tu corazón al amor. Pedro, ¿la intuición es tanto en el amor como también en lo laboral? En todo. Que siga la intuición en todo, Tauro, este fin de semana.